hola hola cómo están mi linda familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar este lindo adorno decoración o detalle muy bonito para regalar a mamá este próximo 10 de mayo de igual manera te puede servir para vender y sacar un dinerito extra y antes de comenzar este vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario o pregunta le des like compartas con amigos y conocidos y ahora sí comencemos lo primero que vamos a necesitar es tener varios corazoncitos aquí yo tengo estos que he escogido de color durazno y de color rosa en total tengo siete de cada uno yo aquí los voy a alinear todos y les voy a recortar la punta mis corazones del lado de las dos este pancitas miden dos centímetros y medio y de la altura de la punta hacia la hendidura miden centímetro y medio o sea que estos corazones son pequeñitos pero igual manera tú puedes hacer tus rositas y gustas más grandes yo las voy a hacer así porque mi arreglo es pequeño ahora que ya tengo mis piecitas así voy a tomar mi pistola de silicón y voy a aplicar silicón en la primera parte del corazón y voy a ir pegando una sobre otra hasta haber logrado pegar las siete piezas así me ha quedado ya esta tirita y ahora con mi dedito voy a empezar a enredarlas así como se puede ver una vez que haya hecho esto en el último pétalo voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar y a sostener un momento para que nuestra pieza o nuestra rosita ya no se despegue así me ha quedado y lo mismo voy a hacer con los otros siete pétalos aquí ya he terminado de hacer esta rosita y la otra aquí como puedes ver yo hice varias en total hice diez rositas y diez de color melón todas estas rositas son las que voy a utilizar en mi arreglito ahora voy a reservar un momento después voy a continuar voy a utilizar un cartón de 10 centímetros de diámetro y dos círculos de unicel de la misma medida aquí voy a aplicar silicón caliente en mi cartón y voy a pegar un círculo de unicel una vez que haya hecho esto voy a aplicar silicón caliente en el otro unicel y vamos a pegar de esta manera para obtener esta basecita ahora que ya la tengo así voy a utilizar foamy en color negro voy a aplicar silicón caliente en la parte del cartón de nuestro círculo y lo vamos a pegar al foamy después vamos a recortar los excesos con la tijera ahora por la parte de donde tiene el unicel voy a utilizar foamy en color blanco voy a aplicar silicón caliente en el unicel y vamos a pegar este foamy en color blanco y de nueva cuenta vamos a retirar el exceso así me ha quedado mi pieza ahora voy a utilizar listón en color rosa yo tengo este y tengo otro tono más tú puedes utilizar el listón de tu preferencia o igualmente una tira de foamy yo aquí como puedes ver aplique el silicón caliente en la base de unicel y de cartón y estoy pegando alrededor el listón esto es para cubrir la imperfección de nuestra base así me ha quedado yo voy a ocupar otro pedazo de listón en otro color rosa más fuerte y vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora en la parte de arriba tratando de que cubra toda la parte de unicel y que quede dividida en dos colores así como puedes ver hasta terminar así me ha quedado ya mi basecita terminada yo la voy a reservar y ahora vamos a necesitar lo que es alambre en este caso yo aquí tengo 40 centímetros este alambre es galvanizado y aquí como puedes ver yo estoy uniendo las puntas y me voy a ayudar con una pinza para empezar a enredar esto lo vamos a hacer con cuidado ya que este alambre no es muy flexible ya que es un alambre de calibre medio aquí ya he tomado mi pinza y voy dando de vueltas para asegurar las dos puntas y ahora que lo tengo así vamos a manejar esto con cuidado enderezándolo y aquí yo lo voy a empezar a hacer de esta manera para formar lo que va a ser el corazón vamos a ir poco a poco ayudándonos con nuestras manitas y siempre haciéndolo con cuidado para no lastimarnos con las puntas así me ha quedado ya mi pieza de corazón aquí yo todavía la estoy manipulando para que nos quede derechita y bueno este es el resultado ahora voy a utilizar una tira de color melón y voy a aplicar silicón caliente en nuestro alambre y voy a pegar la puntita la tira de color melón de foamy mide 1.5 centímetros de ancho ahora que ya ha pegado voy a comenzar a enredar esta tira de foamy por todo el alambre así como puedes ver hasta terminar si es necesario corta más tiras de foamy porque este alambrito lo tenemos que forrar recuerda que al empezar y al finalizar nuestras tiras de foamy aquí aplicaremos gotitas de silicón para que quede asegurado y bien pegadito aquí ya hice este proceso y así me ha quedado mi corazoncito ahora voy a tomar la pieza de mi base voy a situar mi corazoncito en medio y lo voy a introducir de la parte donde tiene las patitas nuestro corazón aquí como puedes ver se hizo una perforación ahora voy a aplicar silicón caliente en la perforación y voy a volver a introducir mi corazoncito para que así nos quede pegado así me está quedando ya puesto o pegado en la base yo aquí tengo mis florecitas y bueno ahora lo que voy a hacer es apoyarme de esta manera para que el corazón no quede muy hacia abajo también aquí yo tengo un corazón de foamy escarchado en color blanco y uno más pequeño de foamy en color rosa aplique silicón caliente al corazón pequeño y lo vamos a pegar en medio del grande después con un marcador en color negro yo voy a escribir la palabra mamá y también aquí yo voy a dibujar un pequeño corazón en color negro a mí así me gusta de igual manera tú puedes ponerle letras o dejarlo así en blanco ahora lo voy a tomar voy a aplicar silicón caliente en medio de mi corazón de alambre y lo vamos a pegar ahí sostenemos para que quede bien pegadito y así nos está quedando ahora yo voy a tomar una rosita en color rosa y la voy a pegar en medio con silicón caliente después voy a aplicar silicón caliente en la base de alambre que ya hemos forrado y vamos a ir pegando una rosita de cada color intercalándolas una de color rosita y una de color melón así voy a continuar todo este proceso hasta terminar esta primera parte para que tú veas cómo nos va quedando y y y y y y y Gracias por ver el video. Así me ha quedado esta primera parte y ahora voy a comenzar a pegar las rositas por el otro lado aplicando silicón caliente. Aquí ya voy a pegar esta última rosita aquí en medio y así me ha quedado ya este corazón repleto de rosas. Se ve muy bonito. Ahora voy a utilizar estos corazones que son de foamy diamantado. En total yo voy a ocupar dos tonos de rosa y les voy a aplicar silicón caliente así como puedes ver y los voy a ir pegando en la base. Esto pues es para adornar. De igual manera si tú no tienes corazones le puedes pegar florecitas, mariposas o lo que tú gustes ya que esto pues solamente es para decorar. Y así de esta manera habremos terminado de hacer este lindo proyecto, este bonito centro de mesa que te puede servir para ponerlo en una mesita, en una repisa. Tal vez en el escritorio donde mamá trabaja. Es un muy bonito detalle para regalarle a ella hecho con material súper económico. Aparte quedó muy hermoso. Espero que a tu mamá le agrade. Igual que a mí me gustó este lindo proyecto. Nunca está de más dar un detallito hecho con nuestras propias manos. La verdad que tiene mucho valor. De igual manera tú puedes cambiar el color de las rosas y hacer otra combinación ya que esto es opcional. Y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en TikTok arroba manualidades list. No olvides suscribirte, dejar tu like. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bye.